Son para un love chain y conquistando el mundo con estilo y elegancia Tony Sly Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Turo dos horas haciéndolo bien rico, de las chicas en su favorito Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la rompa, quiere maltrato, en mi bicho se monta Es una loca, no se controla, la quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos, pide que la folle en el patio de su casa Pide le echa un queja la rando, se alarga de la uni, follamos en el acto